Hola, buenos días, tardes, noches. Estamos nuevamente en nuestro podcast Romavit Podcast. No es una charla más. Y bueno, otra vez felices de estar con Gina Delgado. Gina Paola. Gina Paola, perdón. Con Gina Paola porque, bueno, parece que el podcast anterior gustó un montón, Gina, y de verdad, teníamos que hacer la segunda parte porque lo pidieron. Entonces, estamos aquí nuevamente y nos alegra que se estén conectando, nos alegra que hayan compartido, que estén suscritos a nuestro canal. Ay, perdónenme la equivocación. Que estén aquí con nosotros, de verdad, nos alegra un montón. Y bueno, hoy otra vez esperamos que sea una bendición para sus vidas. Y bueno, Gina, bienvenida, otra vez. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a todo el equipo que está aquí trabajando detrás de las cámaras, que es un equipo grande, que se esfuerza, que hace que este producto, este mensaje, llegue a todos ustedes. La gloria y la honra siempre sea para el Señor. Doy gracias a Dios por todas las personas que dejaron sus comentarios, que nos dijeron cosas tan lindas. Los que lo hicieron ahí en el público, o sea, que se puede evidenciar a cualquiera de ustedes, lo puede leer. Pero también a las personas que nos escribieron por interno, contándonos su testimonio, cómo este podcast fue de impacto para sus vidas. Y bueno, esa es la gloria y la honra para Dios. La idea de esto es mostrar a Jesús cómo a través de los procesos nosotros podemos tener como evidencia la vida de Jesús en nosotros. Sí, chévere, Gina, adicional. De verdad, felicita. Tengo dos felicitaciones. La primera, por el croissant y el tinto que hoy sí nos tuvieron y estamos amañadas acá. Y lo segundo, pues felicitar a los que escriben, a una persona especial que escribió toda su historia. De verdad, te felicito por abrir tu corazón, por escribirlo y compartirlo con las demás personas. Y queremos leer unos, ¿sí? De algunas personas, de pronto, más que el mensaje, de pronto, ¿quiénes nos escribieron? Y de verdad, muchas gracias. Vi que Gina respondió algunos. Sí, sí, los respondí porque la idea es que ustedes sepan que nosotros estamos aquí dispuestos para ustedes atenderlos, ayudarlos y que lógicamente que esto que se hace en estos podcasts no es jugando, sino que lo hacemos porque los amamos y porque entendemos que el evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones y esto es una manera de compartir la obra de Jesús. Así es. Está arroba Luz Marina Vargas, arroba Hugo Errada, arroba Yurley, arroba Santiago, arroba, digo los arroba porque es la manera que pusieron porque no sé sus nombres, sí, sí son así del todo. Arroba Yair Sandoval, arroba Adriana Yala. De verdad, muchísimas gracias y un aplauso para ellos. Listo, Gina, y hoy vamos a continuar con el tema, pues no exactamente, sino que vamos a darle un rumbo con respecto, porque bueno, el tema era me fui de la iglesia y por eso también muchas personas como bueno, ¿de qué van a hablar estas dos personas? Y el tema, Gina, de la iglesia con respecto a la gente que ingresa, que entra, que conoce, que se va y hay muchos conceptos con respecto a qué es el evangelio, qué es la iglesia, etcétera, etcétera. Y decíamos que en un momento uno decide irse, ¿por qué? Y hoy vamos a hablar un poquito de eso también, de cuáles son otras razones por las cuales uno puede llegar a estar fuera o qué, de pronto, como ese, cuál es la desconexión que a veces hay dentro de la iglesia, de lo que se dice, de lo que se predica, con lo que se actúa, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de eso y esperamos que, como siempre sea de edificación, comparta este podcast a todos los que son cercanos y los lejanos también, a todos los que se quieran. Entonces vamos a empezar con el tema del evangelio y ¿qué es el evangelio? O sea, ¿por qué estamos? Bueno, no vamos a decir el título, lo van a ver cuando, bueno, cuando encuentren el podcast van a ver el título, pero vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, Gina, ¿y el evangelio qué es? Bueno, el evangelio es una buena noticia. El evangelio es el regalo de Jesús para nuestras vidas y a mí me impacta mucho esta palabra buena noticia. Y yo, ayer que estuvimos hablando del tema de, porque hemos podido, digamos, compartir mucho con Heidi en estas semanas a raíz de este proyecto del podcast y a raíz, pues, de pronto, de mi testimonio y eso, y yo le decía ayer a Heidi, bueno, es una buena noticia, pero ¿cuál es la mala noticia? Y este es el punto del evangelio, que Dios se toma como ese espacio y ese momento para revelarnos la mala noticia que hay en nuestro corazón. Podríamos decir, bueno, la mala noticia es el pecado, por supuesto, eso es lo básico. Todos nosotros somos pecadores y tenemos una naturaleza caída, por lo tanto, pues, en todo nuestro entorno, pues, es una mala noticia. Pero hay unos asuntos que son tan profundos en nuestro corazón que nosotros los desconocemos. Por ejemplo, yo en el podcast pasado les hablaba, me descubrí con ansiedad, era una líder que no funcionaba, que no encajaba, que no me sentía mala. Entonces, esa era la mala noticia. Por supuesto que todos comprendemos lo que es tener una naturaleza caída. Por supuesto que todos sabemos que tenemos que venir a Cristo porque necesitamos encontrar la verdad de Cristo en nuestra vida. Pero el evangelio es la buena noticia para esa situación que está pasando en nuestro corazón. Entonces, pienso que Dios se toma ese momento de revelarnos a nuestro corazón cuál es esa mala noticia y por qué yo necesito tomar la buena noticia del evangelio de salvación para mi vida. Sí, y ahí es donde decimos, bueno, si hay una buena noticia, ¿qué hace que esta buena noticia no llegue a nosotros? Y algo que hablábamos en el podcast anterior era que Gina decía, no, no me sentí en un momento en la iglesia por todos los problemas que estaba viendo y mi solución fue irme. Pero además de esto que pasó con Gina en su parte emocional, ¿qué otras cosas pueden hacer que el evangelio no sea efectivo? Y es lo que vamos a hablar un poquito. Y hay otra palabra que quiero que definamos, Gina, y es cruel. Y ya les vamos a hacer el enlace de por qué estamos hablando del evangelio y este concepto de cruel. Bueno, la crueldad tiene una definición y yo pues la coloqué, se las voy a leer. Básicamente dice que la palabra cruel, perdón, se refiere a una actitud, a un comportamiento que le causa sufrimiento a otra persona. Y bueno, nosotros nos hacíamos como una dicotomía aquí y decíamos, bueno, vamos a hablar de un evangelio, pero de un evangelio cruel. Y esto suena como, ay, ¿cómo así? Es una dicotomía. La dicotomía quiere decir que es un concepto que nosotros podemos hacer en paralelo y es cómo nosotros tenemos que dar una buena noticia porque Jesús nos envió a nosotros. Ey, tú recibiste una buena noticia, tú recibiste una revelación, tú comprendiste la verdad de Cristo en tu vida, comparte esta verdad con otras personas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer según Mateo capítulo 28. Pero resulta que nosotros sin darnos cuenta no estamos predicando esa buena noticia, ese buen evangelio, sino que estamos predicando lo que hoy titulamos un evangelio cruel. Y bueno, puede sonar un poquito como, uy, se están yendo por líneas muy delgadas o de pronto puede ser ofensivo, no sé cómo decirlo. Pero quiero que nos escuchen hasta el final para que de pronto puedan incluso, ¿cómo se dice? Empatizar con algunas cosas de las que vamos a hablar. Y aquí no se trata, Gina, de echarle la culpa a alguien o al otro, pero sí de cuestionarnos nosotros mismos. Y aquí hay una pregunta clave, y es que si el evangelio, si el que la gente se convirtiera, dependiera de nosotros, de nuestra vida, de nuestro testimonio, ¿cuántas personas conocerían al Señor? Bueno, quiero también hacer... Van respondiendo. Sí, por favor, es importante que sus comentarios para nosotros son importantes porque eso nos da como una luz qué es lo que ustedes quieren escuchar. Si ustedes sencillamente ven el podcast y guardan silencio, bueno, decimos hoy, somos unas chicas excelentes y no es la idea. Y si lo somos. Y si lo somos, gracias. Pero queremos ser confrontadas también y decir, bueno, la gente sí le gustó este contenido y es la necesidad social de pronto o espiritual en este momento. También me uno a lo que tú estás diciendo, es una línea delicada y también lo que voy a decir acá está basado en mi experiencia personal y no es como una manera de hacer un protocolo general de es que todas las iglesias son así o todos los cristianos son así porque no es verdad. En mi experiencia de vida espiritual yo he encontrado personas en mi camino maravillosas que han podido comprender mi proceso, pero también encontré personas súper hostiles que hicieron que mi camino fuera mucho más difícil. Claro. Y básicamente eso es lo que queremos hablar. Claro, ¿quieres un paréntesis acá? Y es eso, esa inexplicación, no sé si es la palabra para usar, pero bueno, me la inventé, se llama un neologismo y es como estoy en la iglesia, en un lugar de amor, en una buena noticia y resulta que puedo encontrar cosas contrarias y ahí es donde nosotros queremos hablar un poquito de eso y cómo ese evangelio se ha vuelto a veces cruel y la gente termina yéndose de ese lugar y por ende de la presencia de Dios que es lo que no debería pasar. Entonces Gina, si dependiera de nuestra vida, de nuestro testimonio, de quién soy yo, ¿cuántas personas conocerían a Cristo? Bueno, yo pienso que muy pocas yo formulaba una pregunta, hipotéticamente y quiero que ustedes, los que de pronto ya son líderes, los que ya conocen la verdad de Cristo, los que son conscientes que nos toca o que nuestra meta es compartir el evangelio de salvación, si nosotros tuviéramos el poder de definir, si tuviéramos el poder, porque no lo tenemos, eso solo lo hace Jesús. Dios nos envió a predicar más, no a salvar almas, porque nosotros no podemos salvar ni podemos condenar a nadie. Pero hipotéticamente, si de mí dependiera, entonces cuántas almas por mí se irían al cielo o cuántas almas por mí se irían al infierno. Entonces aquí abro otra brecha y es la siguiente, Heidi. Si mi buen comportamiento o mi buena vida espiritual o mi buena relación con Cristo, como dice la palabra, que soy una carta abierta y leída, hace que otra persona quiera acercarse a ese Jesús que yo predico, a ese Jesús que está dentro de mi corazón. Entonces, cuántas personas, gracias a mi testimonio, como diría el pastor Dante, que me encanta y él diría algo como, no hables tanto de Cristo, predica con la espalda, decía él. Decía ser un testimonio vivo y real de lo que yo percibo en Jesús en mi corazón. Pero fíjate que ahí nosotros podríamos ser una buena noticia para alguien que necesita una respuesta en determinado momento. Pero cómo mi mal comportamiento, mi mal carácter, mi hostilidad, todas las cosas negativas en mi vida, hacen que yo sea una piedra de tropiezo para que una persona que se está acercando a Jesús ya no quiera llegar porque dice, si eso es Jesús y si esa persona dice tener a Dios y se comporta de esa manera tan violenta, tan agresiva, tan horrible, entonces yo no quiero conocer a Jesús. Entonces, si nosotros pusiéramos en un plano cartesiano de alguna manera, bueno, en la porcentual de las almas que yo he ganado, Heidi, ¿cuántas almas te has ganado? ¿Sí? ¿Cuántas almas te has ganado? Ay, no, me he ganado 20, 30, 50, 100. ¿Cuántas almas has enviado al infierno? Ajá, total. Es una pregunta muy cruel. Claro, y vamos a decir que es hipotéticamente porque definitivamente en Hechos de los Apóstoles, Pablo cuando ya va a partir, le dice Gina, bueno, tengan cuidado porque va a venir, Satanás, no, viene como lobo rapaz entre el rebaño, o sea, que tengan cuidado, dice, y va a venir por esas ojitas, dice que ya ganó Cristo con su sangre, o sea, Cristo fue quien ganó esas almas, entonces lo que dice es tengan cuidado de ellas, entonces haciendo un poquito de énfasis a lo que dice Gina, entonces hipotéticamente en el caso, entonces gané una, hermano, la ganó el Señor, sino que nosotros sí estamos mandados a cuidar ciertas cosas y a hacer y a generar, ser un camino, porque también la Biblia dice que no seas piedra de tropiezo, ¿no? Que el que quiera ser piedra, que mejor se cuelgue un lacito al cuello y se vaya así a fondo del mar. Sí, claro, total. Entonces sí, hagamos ese análisis, cuántas sí he ganado y cuántas han hecho que por mi comportamiento no quieran saber nada del Señor. Yo les digo algo a los chicos, Gina, y es que cuando una persona llega al Evangelio, nosotros somos esa representación de Dios primera que ellos tienen. En un tiempo lo que va a pasar es que ya vemos a Dios y este líder puede fallar y pueden pasar muchas cosas, pero ya la gente tiene una conexión con Dios. Pero mientras los llevamos a eso, mientras ellos tienen ese aprendizaje, que la Biblia también lo habla, que son bebés espirituales, nosotros podemos ser una piedra de tropiezo y ahí es donde el Evangelio se puede devolver un Evangelio cruel. Bueno, hoy de pronto yo quiero compartir con ustedes algo de lo que fue mi experiencia de llegar a vivir un Evangelio cruel y cómo este Evangelio cruel desconfiguró el propósito de alguna manera que Dios tenía para mí en determinado momento y cómo hizo que mi camino fuera mucho más difícil en mi proceso, cómo Dios me da esa revelación. Y quiero de pronto contarles esto a ustedes porque sé que, y ore así por este podcast, le dije, Señor, que esto sea una vitamina para el alma y para el espíritu de personas que hoy están cuestionadas diciendo, Señor, Tú no estás conmigo, o este líder me hizo esto, o este líder me hizo aquello. Entonces, algo que Dios me ayudó a entender en este tiempo, Heidi, es que la Iglesia de Cristo, pues la dirigen humanos y los humanos se equivocan. Y a mí me costaba mucho entender los errores de otros líderes que estaban más arriba que yo, porque de alguna manera uno idealiza a esos líderes. No, es que sí, ellos tienen a Jesús. Pero a veces lo que nosotros no entendemos es que nosotros, como líderes, colocándome yo en la posición de líder, nosotros tenemos que vivir también procesos de quebrantamiento donde Dios nos tiene que llevar a la revelación de su verdad, a esa buena noticia, que sí, claro, yo ya tengo la salvación. Esa es la primera buena noticia. Ey, Heidi, si vienes a Jesús, ya no hay más pecado porque Cristo, en Cristo ya fue crucificado y el pecado lo llevó Él sobre sus hombros. Qué buena noticia. Pero hay otra noticia, hay unas emociones rotas, hay una vida fragmentada, hay un papá que no estuvo, una mamá que no estuvo, una situación económica difícil. Y también ahí nosotros necesitamos encontrar esa buena noticia. Claro, Gina, y adicional, estoy, bueno, ya estoy terminando mi librito de la paternidad de la pastora María Gabriela, muy bueno, recomendadísimo. Sí, recomendado. Y una parte, ella dice, un líder, un pastor, no puede ser el padre espiritual, no puede ser como el papá de esa persona, porque no somos perfectos. Cuando nosotros equivocamos, este hijo espiritual, que llamamos, que llamamos de mal manera, lo llamamos mal, se decepciona y tiene una ruptura, claro, porque se está fijando en mí. Entonces ella decía como, en el libro de lo que dices, no podemos echarnos esa carga porque no la podemos soportar. Entonces lo que acaba de decir Gina es eso. En la iglesia vamos a ver un montón de gente imperfecta y si nos cogemos de eso, el evangelio va a ser imposible, porque vamos a ver algo equivocado a la buena noticia. La buena noticia es salvación, pero a través de esta persona no estoy llegando a esa buena noticia. Entonces, hay problemas de parte y parte. Entonces, sumando a eso, nosotros no podemos llevar esa carga como líderes, como pastores. Y ahí, cuando Pablo dice, me glorio en mi debilidad, eso nos cuesta, Gina. Y por eso también hay muchos disfraces en los líderes, en los pastores, que tenemos muchas veces por miedo, a decepcionar, a fallar, porque sentimos que nosotros somos los que llevamos. Esa carga del evangelio y no es así. El Señor ya ganó esas almas, ya se puso en la cruz por nosotros y no somos nosotros, pero nosotros sí somos clave. Y eso no lo vamos a dejar, ni vamos a minimizar. Gina acaba de decir, es que de pronto un pastor me dice, no sé qué. Y muchos de ustedes dirán, es que usted no sabe lo que me dice. Y no podemos minimizar eso, pero ese no es Dios. Quiero decirte que ese no es Dios. Y ahí es donde empezamos a tener un evangelio cruel. Y Gina, ese evangelio cruel del que estamos hablando, ¿qué puede ser? ¿Tú qué lo viviste? Bueno, yo que de pronto lo viví y ahí conecto con el podcast anterior cuando yo les decía a ustedes, el líder no tiene toda la responsabilidad. El líder es una orientación, pero tú tienes que conocer a Jesús. Y tú tienes que pedirle a Jesús que sea revelado tu corazón. ¿Y cómo haces eso? A través del Espíritu Santo, porque el papel del Espíritu de Dios es revelarnos a Jesús. Y si tú leíste el libro de la pastora María Gabriela, que yo también ya me lo leí, dice ahí, el papel de Jesús es revelarnos al Padre. Así es. Y eso yo lo aprendí en ese libro porque yo no lo sabía. Listo, vamos a hablar de lo que fue, en mi experiencia, un evangelio cruel. Y le doy gracias a Dios por haber vivido ese evangelio cruel. Y mire, quiero que ustedes tengan algo en mente con este podcast. La palabra de Dios es clara cuando dice, todo nos obra para bien. Amén. Todo nos obra para bien. Y para las personas que de alguna manera se sienten lastimadas porque un líder les hizo daño, porque es que el líder me dijo, el líder esto, que no es minimizándolo, porque también en el podcast yo dije, no es restarle valor, porque realmente hay cosas de peso y hay líderes que son horribles, son cristianos feísimos que hacen cosas horribles, ¿cierto? Y no vamos a quitarle ni restarle valor a eso porque yo lo viví y sería bastante estúpido de mi parte fingir que no pasó cuando sí pasó y yo no voy a hablar mentiras. Y eso es algo que quiero que ustedes tengan claridad porque la gente siempre me dice, Gina, es que a mí lo que me gusta de ti es que tú dices las cosas de frente y sin anestesia. Ok, eso también hay que modularlo un poco porque a veces he sido muy violenta y tampoco es la idea, pero tampoco es quitarle visibilidad a una realidad que se está viviendo, ¿sí? Porque de hecho en redes sociales está sucediendo mucho eso. Hay personas que salen en un TikTok a decir, los líderes son esto, los líderes, entonces nosotros hablamos mal de otro líder, pero no nos damos cuenta que los inconversos están viendo esos videos también. Entonces, dicen, no, ni para qué voy a una iglesia, ni para qué me acerco a Jesús, si es que ellos mismos se dan duro. Entonces, no es correcto, ¿listo? Entonces, ¿cómo puedo yo contarles que fue parte de un evangelio cruel en mi vida? Yo soy ese tipo de chica que no encaja a ningún lado. Yo soy la chica conflictiva, yo soy la pecadora, yo era la fornicadora. Confirman, confirman, yo fui la que llegué a la iglesia vestida como una loca. Heidi, tú lo sabes. Sí, 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 o sea, una fotico. Sí, o sea, no tenemos fotos de ese tiempo, pero yo soy... Yo tengo una, yo tengo una. sí. Que voten ahí y la ponemos, o sea, lo que me digan. Ese, 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 ese tiempo llegar a esta iglesia fue, fue, primero que todo fue muy bonito porque mira, hubo algo increíble. Yo había ido a muchas iglesias ya, pero a mí ningún pastor me había confrontado con mi pecado ni me había dicho que me iba a ir para el infierno por fornicadora. porque a mí me encantaba fornicar. Yo lo voy a hablar abiertamente y esa es mi verdad. Yo no soy la chica que voy a decir, ay, no, es que, ay, qué fornicadora. No, yo vivía en el pecado y me encantaba mi pecado y siempre lo hablaré así porque yo necesito conectar con aquellas personas que dicen, no, es que yo tengo un pecado de inmoralidad sexual y qué pena que la gente sepa que me gusta vivir en la inmoralidad sexual. Es que eso está pasando. La ideología de género hoy nos abrió una puerta. No, fornicen, no háganlo, sean libres y esa, y esa ventana que se abrió con el tema de la inmoralidad sexual ha vendido tanto que la gente ya no se quiere acercar a Cristo porque piensan que cuando venimos a la iglesia encontramos gente tan santa en su sexualidad que, ay, no, yo no me acerco porque, nada, no. Esa libertad que sí se da ya hace que la gente pues se sienta y ya, la verdad de libertad la da Cristo por ahí que saberla entender porque si no, chocamos con eso. Claro, claro, cuando llego a la iglesia obviamente yo soy ese ser humano que no encaja pero mire lo bonito, el pastor, nuestro pastor general, él me dice, cuéntame tu historia. Yo empecé a contarle, yo soy muy abierta y siempre sigo así y a mí algo que me ha gustado de mi pastor es que yo con él siempre he podido hablar con mucha libertad y también entiendo que en este lugar me ofreció un lugar seguro en cuanto a ese proceso que yo estaba viviendo y yo le hablé y él me dice, ¿sabes? te vas a ir para el infierno y él me lo dijo de una manera no, pero mire, es que este es el punto, él me lo dijo de una manera tan increíble que para mí fue confrontativo, ¿sí? Y la manera como él me lo dice yo dije, yo no me quiero ir para el infierno más sin embargo no había venido la revelación a mi corazón en ese momento, Heidi, entonces yo en ese momento tenía tres parejas porque cuando yo llegué a la iglesia yo tenía tres parejas estoy hablando de quebrantos de sexualidad entonces yo tenía la pareja la que no podía dejar la pareja que podía dejar y la pareja que no quería dejar entonces mire cómo se enlazan las emociones entonces cuando yo encuentro digo, oiga, yo me voy a ir para el infierno yo necesito que esto cambie y empiezo a poner como esa decisión de mi parte y empiezo como a acercarme a Jesús y decir, bueno, yo no quiero ser esa fornicadora no quiero seguir pero señora a mí esto me gusta y me funciona y algo que nosotros debemos entender es esto y es que a muchas personas el pecado les funciona ya, y es que el tema del pecado la Biblia dice que es dulce al comienzo pero que al final es amargo por eso aunque la gente digamos sea consciente de ese pecado en cierto momento lo disfruta y es lo que Satanás hace para que no nos acerquemos a Dios y también el evangelio cruel que es lo que queremos hablar y romper un poquito quería decir algo hay una canción últimamente que está sonando que se llama rompan el techo y habla exactamente del momento donde Jesús está sanando y romper el techo para meter a un amigo y creo que la mayoría sabe la historia si no, búscala porque no se la cita y en la canción la canción en un momento dice rompamos el techo de la religiosidad y aunque nosotros no, digamos como tenemos que y hablábamos con Gina ayer como que tenemos que ser un poquito delicados con lo que estamos diciendo acá porque habrá gente que se va a ofender les cuento que hay que romper ese techo de la religiosidad porque eso hace inicio un evangelio cruel que pone una venda a las personas y dejan a la distancia a Dios a Jesús que es nuestro propósito y esas cosas dañaron durante mucho tiempo el evangelio no lo podemos negar que las iglesias hemos tenido muchos errores hemos fallado pero como le decíamos al inicio somos seres humanos el problema no fue que fuéramos seres humanos y que lo dirijéramos nosotros el problema fue que quisimos tomar el lugar de Dios Gina ser Dios y decir nosotros perdonamos nosotros somos los que llevamos al cielo al infierno nosotros somos los perfectos y no la Biblia dice que Él es el perfecto la Biblia dice que Él es el que sana la Biblia dice y cuando nos apoderamos del lugar ahí fue donde fallamos y por eso queremos romper un poco eso y este tema del evangelio cruel no es con el fin de criticar sino de mejorar de evaluar nuestros errores y poder avanzar porque nuestro corazón está que conozcamos al Señor que rompamos todas esas vendas que se han colocado que hemos vivido en las iglesias para que para que podamos de verdad tener a Jesús el real no el que a veces queremos mostrar por eso también el tema de hablar de la intimidad y todo eso y lo que decía Gina cada uno es un proceso cada uno es un proceso en conocer a Dios y cada uno es un proceso en lo que me ha dolido dentro de lo que he vivido en las iglesias o en liderazgo cuando yo te digo que el pecado me funcionaba estoy hablando en el sentido de que había una economía estable había un nivel de estatus porque yo en ese tiempo digamos que como tenía esas parejas sentimentales entonces digamos que yo tenía lo que podemos decir como un tema de plenitud emocional me hago entender pero era el engaño porque lo chistoso es de todas las personas que viven en algún tipo de problemática sexual o emocional la realidad es que uno nunca tiene paz exacto entonces digo el pecado me funcionaba en el sentido de que bueno yo veo la alacena llena yo veo un closet envidiable yo veo que tengo un carro yo veo que tengo joyas yo veo que tengo dinero en el banco o sea que a mí esta es mi vida y estoy bien pero no había paz y cuando yo tengo mi primer encuentro con el verdadero evangelio primero fue una persona que tuvo la capacidad y el amor en su corazón para hacerme ver cuál era mi destino final y era el infierno ahora a mí lo que me encantó del pastor y yo pienso que por eso yo a él lo aprecié tanto y lo amé tanto lo amo tanto como mi pastor era por eso porque él tuvo la delicadeza de decirme él la tuvo pero otras personas no y es cuando yo empiezo a vivir este evangelio cruel yo me meto con toda la energía a la iglesia y yo rompí con esas relaciones la que no podía dejar la que no quería dejar y la que podía dejar y yo rompí en mi humanidad soy testigo también se acabó esto inclusive yo vivía en un barrio muy bien de Bogotá y yo me vine a vivir acá a este barrio que está diciendo que este barrio que es no o sea en esa época en esa época digamos que mi extracto económico extracto económico extracto económico era mucho más alto entonces yo digamos me vine a vivir a un digamos a un barrio mucho más digamos que era extracto cero no pero igual me funcionó también fue una bendición y empiezo yo con toda la energía pero aquí empiezo a vivir el evangelio todo el mundo me recibió con energía con amor que bien dejó la fornicadera la felicitamos y empecé a ir a grupos hogareños empezó todo a cambiar hasta que conocí a alguien y qué pasó que tú eres testiga de la gran tribulación caí en pecado de fornicación o sea todo lo que había en mi corazón porque yo dejé esto en mi humanidad exacto en lo que yo entonces el líder me decía haga esto haga la cartilla haga el disipulado bautícese y yo seguía los caminos del líder pero yo no estaba siguiendo el camino de Cristo ni el propósito de Cristo y esto es mucho de lo que está pasando que a veces nosotros nos metemos en el sistema los sistemas son buenos y son necesarios decir es que el sistema la iglesia no sirve si el sistema la iglesia sí sirve y se necesita porque todo tiene que dar un orden pero el sistema no puede estar encima de mi vida espiritual y el sistema no puede estar encima de la verdadera palabra de Dios y la revelación de Cristo en mi vida entonces ¿qué pasa Heidi? yo caí en fornicación y ahí cuando caí en fornicación si ese tiempo lo llamamos la gran tribulación fue muy duro para mí fue un proceso muy duro pero mire lo que fue muy duro y lo que fue un quebranto y lo que fue de alguna manera fuerte en ese momento fue lo que me trajo libertad en mi sexualidad y aquí pasó empecé a experimentar el evangelio cruel fue cuando esos líderes que eran amables conmigo dejaron de ser tan amables conmigo y se volvieron condenatorios se volvieron te vas a ir para el infierno eres una pecadora tienes el espíritu de Jezabel tienes el espíritu de Asmodeo tienes el demonio de aquí tienes el demonio de allá estás poseída hay que sacarte los demonios hay que hacerte esto hay que hacerte acá y mire yo hoy en día que he madurado y que he sido testimonio de la obra que Jesús hace en un corazón les quiero decir a todos ustedes atacar a una persona por todo por todo lo que esa persona tiene es bastante cruel y es bastante hostil porque uno no tiene control mire yo soy una mujer que vine de un abuso sexual que yo les conté en el podcast pasado que podía yo brindarle a los demás que había en mi corazón que yo pudiera brindar solo carnalidad solo pecado mi contexto fue sexual toda mi atmósfera sexual yo me crié me levanté rodeada de trabajadoras sexuales porque mi abuela era la dueña de una casa de lenocinio de un lugar de prostitución entonces que esperaban que yo le brindara a la gente entonces cuando yo le quiero exigir a una persona santidad, integridad y desconozco el pasado las emociones de esa persona somos bastante hostiles y aquí empezó a suceder algo que yo hoy en día lo llamo el monte Everest y el monte ustedes conocen el monte Everest al menos no me encantaría conocerlo o sea digo yo la referencia que es el monte más alto del mundo y mucha gente quiere escalar ese monte Everest y eso es mejor dicho es como es como el logro sí el logro más grande sí y resulta que eso es un imposible para mí sería un imposible y yo empecé a ver todo mi proceso dos metros al estilo me ahogo pues cierto entonces imagínense que yo empiezo a ver todo mi proceso de restauración como en monte Everest entonces lo que Jesús hizo fácil en la cruz como decir yo llevé Gina tranquila porque yo llevé todo tu pecado de fornicación en la cruz y ya no eres más fornicadora porque te di una nueva identidad a mí se me volvió como un monte Everest y es imposible que algún día yo no sea una fornicadora es imposible que eso no cambie gracias a que a una imagen desdibujada de Jesús gracias a líderes que en su momento no supieron darme el amor emocional y brindarme ese apoyo que yo necesitaba aquí quiero hacer un paréntesis y es que gracias al Señor hoy han cambiado muchas cosas en su momento muchos de estos métodos funcionaron Gina yo creo que con todo el amor muchas personas intentaron es lo que pasa con los papás la semana pasada hice un curso de cuidado para niños con trauma muy bueno Gina muy bueno y entonces en un momento pues las papás se sentían culpables eran papás con hijos adoptivos todos menos yo yo era la única que no tenían hijos ni adoptivos ni naturales entonces decían es que yo fui mal ni fui una mala mamá y ella decía tranquilos tú hiciste lo que pudiste en ese momento y hay líderes que en su momento porque tienen el amor para hacerlo Gina lo sé yo llevo en el Evangelio 22 años y he conocido métodos que de pronto no son los más asertivos por el corazón correcto como que quiero que esta persona cambie y los papás les pasa lo mismo los papás con el amor con el fin de cuidar a sus hijos a veces se cometen errores ¿no? castigos demasiado excesivos o sobreprotección entonces ay me equivoqué no fui un buen papá fui un mal papá pero es como lo que a veces ahí en nuestro alcance entonces lo que está hablando Gina de pronto uno se choca con ese liderazgo que por el afán a veces de querer hacer más podemos llegar incluso a hacer menos por eso siempre siempre la guianza debe ser de parte del Señor todas las personas tenemos métodos diferentes de pronto cuando Gina llegó a la iglesia era un caso casi que único o muy extraño o había muchos pero muy tapados de pronto el de Gina era más descubierto y no se supo qué hacer ahí y cometemos muchos errores de los cuales la iglesia tiene que pedir perdón mira que a veces estoy haciendo contenido en redes sociales y yo soy muy abierta y a veces yo miro mis videos y yo digo wow yo soy muy violenta yo digo cosas muy escuetas o sea yo soy yo suelto y todas las veces de todas las veces que yo subo un video que luego yo me lo critico porque yo me pongo como yo lo digo y después yo y yo qué dije qué horrible soy o sea esta vieja ¿por qué habla así? pero todas las veces de todas las veces alguien me escribe y me dice oye mira gracias por eso que tú dijiste entonces cuando tú dices cuando yo llegué a Remavit de verdad que era como el punto y aparte o sea como que todo el mundo y Gina o sea era una cosa increíble yo pienso que era un caos increíble en este momento después de haber vivido todo este proceso hoy en día yo amo mi caos ¿por qué? porque viene una generación demasiado caótica detrás una generación supremamente incomprendida una generación que viene con trauma con ansiedad con depresión con situaciones muy fuertes y yo digo yo fui una enseñanza para muchos de ustedes como líderes y dicen bueno si Gina lo logró entonces si hay un Cristo que lo puede hacer y adicional y adicional yo también he aprendido a amar un poco más a las personas porque también llegó un momento que tanto que critiqué a los líderes crueles horribles pero luego fui yo la que me hice líder cruel y adicional porque también fui muy violenta con personas y me he tomado la tarea Heidi yo me he tomado la tarea aún me faltan como dos personas pero yo me tomé en estos cinco años la tarea de ir y pedirle perdón a las personas que yo lastimé porque esto es el ciclo de la violencia mi líder me lastimó yo ahora me creo líder y lastimo a mi discípulo y estoy haciendo el ciclo de la violencia entonces yo dije no esto se tiene que romper y en alguna oportunidad te cuento yo me sentí muy acosada por una persona por un discípulo me sentí muy acosada o sea de verdad ya se estaba pasando la raya y yo estaba hablando con un amigo y me interrumpí a esta persona en todo momento y a mí se me cruzaron los cablos o sea le hablé tan feo o sea le hablé tan horrible inclusive delante del otro líder y después yo como que reaccioné y dije Dios mío yo por qué fui tan agresiva con este muchacho que vergüenza o sea es verdad que él fue muy cansón o muy hostil pero yo dije y yo fui a la presencia de Dios y le dije Señor perdóname por qué le hablé así me pasó la neuro o sea de verdad fui muy abusiva fui y busqué a esta persona y le dije vengo a pedirte perdón porque fui muy grosera contigo y aquí pasó algo maravilloso ¿dejé de ser líder? no reconocer mi error me hizo bajarme de mi vida espiritual no al contrario me dijo él mira es tan lindo Ana tú mira me dice yo te veo a ti como un ejemplo para mi vida de lo que yo quisiera tener y cualquier cosa que tú me digas o me hagas a mí no me va a doler porque tú me has ayudado tanto que a mí no me va a doler pero ahora te quiero y te aprecio más claro y yo dije wow la blanda respuesta calma la vida claro y lo que punto tan importante y ya para ir aterrizando porque se nos fue el tiempo hablando esperamos que de verdad hasta este momento haya sido mucha bendición y si quieren otro podcast ese valor Gina cuando regresa a la iglesia yo cuando publico un montón de cosas yo fui a la casa y le dije como Gina todo eso tiene razón pero hay que bajarle a eso porque no está bien porque eso y voy a decir una frase horrible eso envenena el corazón de muchas personas y desdibuja y ahí también es un evangelio creer estas personas que haters en redes cuando hablan de pastores digo eso no suma eso no suma si te parece que está mal habla con este pastor criticando a Dante Gebel así super face no suma a lo que está no van a hacer que una persona sea más porque es odio es rabia entonces Gina pide perdón el pastor también pide perdón fue muy lindo y eso es lo que el señor quiere la reconciliación cuando Jacob y Esaú se encuentran hay una reconciliación cuando el hijo pródigo vuelve a casa hay una reconciliación y eso es lo que se busca realmente en el evangelio y ahí vamos a poder conocer las buenas nuevas y no somos un evangelio cruel entonces Gina de verdad que bueno poder esa parte del perdón de poder reconocer y pedir perdón y este es un buen momento de que podamos reconocer cuando hemos sido malos líderes y eso lo que quería decir era esa clave que dijo Gina y es como cuando yo reconozco no soy menos líder o no soy que el concepto es como si ellos descubren que no soy tan perfecto van a dejar de seguirme y pues en el final es la idea porque no nos tienen que seguir a nosotros tienen que seguir a Cristo que sí es perfecto entonces cuando yo dice reconozco que fallé reconozco que pequé reconozco que te agredí perdóname eso no me hace menos de hecho me da un poco más de fuerza aunque no lo busquemos pero eso sí es un ejemplo porque los chicos o las personas los chicos van a replicar esa actitud de pedir perdón yo creo que ya para cerrar creo que algo que me ayudó mucho a mí en este proceso de salud emocional y de encontrarme mi verdadera paternidad y a Jesús es cuando Dios me habla y me dice que debo volver a Remavit que esto yo duré cuatro meses pensándolo porque yo estaba muy cerrada diciendo no lo voy a hacer porque me duele me lastimaron y cuando ya hablé con el pastor Nelson que él es una persona que todos sabemos que es muy inteligente y hablar con él fue tener una revelación de decir él es un hombre de Dios que no está ahí porque sí él también ha sido procesado y a mí me gustó de pronto que él pudiera reconocer que como líder él también se había equivocado y no con esto estoy tratando ¡ah! me dio la razón no no estoy en esa posición hay varias cosas que me gustaron una que él como líder dijo la embarré y te pido perdón porque yo también la embarré no sé cómo manejarte y también yo entiendo soy insoportable o sea yo soy una mujer insoportable porque soy caótica porque yo soy una mujer demasiado inteligente y mi inteligencia va por otro lado entonces yo resuelvo las cosas de una manera distinta y eso genera un choque entonces él dice eres una chica de difícil manejo y en el momento no supe cómo hacerlo pero también algo que me gustó que yo le dejaba en el podcast pasado y es no quiero que te vuelvas a ir y es este punto importante decir el valor que yo pude sentir de nos dolió que te fueras y ese es uno de los engaños de Satanás oh te fuiste oh te vas de la iglesia y no le importas a nadie es una mentira sí importa lo que pasa es que hay personas que no van a ir corriendo detrás de ti sencillamente porque hay un proceso que Dios tiene que hacer tú tienes que encontrar a Jesús Jesús se quiere revelar a tu corazón porque tus emociones tu pecado toda tu vida todo tu caos tiene que estar soportado en Jesús y como decías tú ahí en ese momento nosotros no vamos a poder como líder con personas como tú que no funcionas no vamos a poder y si Jesús no lo hace entonces quién lo va a hacer así de simple Gina y por eso bueno ya para terminar de verdad que nos encanta que nos estén nos encanta que nos estén escuchando y que de verdad esto sirva para muchas personas y es para terminar qué haríamos qué deberíamos hacer cuando nos encontramos con un evangelio cruel cuando de repente vemos que estamos frente a un evangelio cruel unos dos tips bueno digamos que como líderes nosotros deberíamos a raíz de este podcast que estamos haciendo ir a la presencia de Dios y decir señor yo estoy predicando un evangelio cruel estoy siendo un infeliz señor dime mírame a los ojos y mírame señor si estoy siendo un desgraciado señor dime si estoy siendo un líder infeliz señor y yo pienso que esa pregunta no la tenemos que hacer porque yo tuve que vivir con líderes feos yo ya los perdoné si hoy me los encuentro los abrazo y no pasa nada porque Jesús ya está en mi corazón pero yo los odié listo eso es lo primero lo segundo entonces primero ir a la presencia de Dios y reconocer yo puedo estar predicando un evangelio cruel segundo si tú estás viviendo en ese entorno tóxico donde tú sientes que encuentras a todo y que todos los líderes me hacen daño y que la iglesia me hace daño hay un asunto tú no estás mirando a Jesús y no tienes una revelación de Jesús en tu vida tienes que ir a la palabra tienes que pedirle al Espíritu Santo que es nuestro consolador que está aquí decirle señor revelame a Jesús en este momento de mi vida porque me estoy sintiendo mal yo no estoy funcionando y tenemos que hacer un alto en el camino mire les voy a contar un testimonio que yo te dije que te lo conté ayer resulta que yo le pedía a Dios que me revelara mi paternidad porque yo no tuve un papá yo no tuve un papá yo se los conté así que como yo no tuve un papá yo nunca pude pelear con un papá yo nunca tuve pelear nunca pude pelear con un papá o sea yo no tuve esa parte y resulta que yo me conflictué emocionalmente tan fuerte que yo empecé a pelear con Dios o sea pero armé un show o sea es que yo te decía ayer me da esta pena contarte pero armé un show de niña de 5 años grité no me volví loca o sea de verdad fue una cosa tan estúpida y yo señor entonces no así soy lo peor para ti o sea hice un show bueno el show duró como una hora yo solo se lo estoy contando en dos segundos o sea pero es que de verdad y me acosté a dormir y Dios me hablaba y yo no quiero hablar contigo ni me hables o sea pero una cosa horripilante al otro día tuve que irme a trabajar súper temprano y como al mediodía yo decía con qué cara llego allá al lugar secreto a decirle a mirar a Dios todas las cosas tan horribles que le dije cuando llegué por la tarde al lugar secreto me arrodillé y le dije perdóname por todas las cosas feas que te dije y Dios revela mi corazón y me dice tú nunca tuviste un papá con el cual pelear y me revela esta palabra aunque padre y madre te dejaren con todo Jehová te recogerá y aquí voy un evangelio cruel es el que puede entender tus emociones el que no te deja entender tus emociones en Dios si ve yo tenía que explotar emocionalmente yo tenía que sacar una indigestión emocional emocional y la pude llevar al único lugar donde yo iba a ser comprendida entonces cuando yo veo que mis emociones no tienen una solución es porque yo no estoy viendo a Jesús estoy viendo a un líder estoy viendo un sistema estoy viendo eso pero no me estoy encontrando con la única persona en el universo que puede comprender un momento caótico mía que bien Gina y esperamos que esos dos tips de verdad les sirvan un montón para terminar de verdad si les gustó ese podcast por favor compártanlo ese episodio y síganos escuchando en Romavit TV suscríbase y cerramos diciendo que ya perdonemos ese evangelio que hemos recibido oremos y empecemos una nueva historia con el evangelio es una buena noticia para todas las personas y de verdad compartamos esa buena noticia a los demás Gina muchísimas gracias como siempre por esas historias maravillosas y sorprendentes y nos vemos en un próximo episodio Dios les bendiga y muchas gracias por escucharnos chao chau chau chau